y aquí ya lo llevan más o menos así ya digamos que usted va a llegar a un spot ya ya usted lo lleva suavecito me entiende ya que eso es todo siempre el motor cuando usted va a arrancar lo primero que tiene que hacer es meter el motor hasta abajo y así mismo bajar el jack play que es lo que sube y baja pero se tiene que meterlo hasta abajo y así mismo el motor ya cuando él levantó entonces usted viene con este botoncito aquí aquí vale mire el motor ya él agarra más fuerza todavía de que cree que lo que estaba haciendo mal yo que no metí el motor el motor digamos vaya el motor ahí está va mire ahí está bajo el jack play vaya aquí lo baja lo baja con este va a meter todo mire el motor con este va a meter todo mire todo mire este va a meter todo mire el motor ya va a meter todo mire todo mire todo mire ahí es que tiene tu cosa y ahora punto mire para adelante mi motor y el acelerador y ahora punto mire el acelerador va enderezando el motor y ya cuando el endereza el hotel va a ir más rápido ya y ahí va desahogado hola qué tal señores Boris Sarana una vez más y bueno ahora decidí en esta tarde salir a pescar ya he perdido un poquito de práctica hasta cómo hacer la introducción para un vídeo creo que ya pasó más de un mes de la última vez que estuve grabando y hoy la verdad que es un día más que todo de aprendizaje aquí ando ahorita les voy a enseñar con quién ando pero la verdad que es un día de aprendizaje también ando yo son camas para que son bloqueos son o si ya las agarré bueno ando acompañando al señor gilmer ahora soy el alumno le pedí al señor gilmer que si me hacía el favor de venir y enseñarme cómo manejar un bote y por supuesto que también quiero dejar unas imágenes de nosotros pescando y la verdad que aprovecho este momento para llegar señor gilmer la verdad que éste tenía un viaje a ir a matar chanchos y no trajo ni cámaras así como lo veis no trae cámaras hoy quiso brindarme la tarde para mí y decir saben que le voy a enseñar y señores eso eso se trata de humildad dos veces ha venido y no ha podido manejar el bote y este hombre le tomó señores tres segundos para bueno no sé la mera verdad pero éste creo que está todo si le mando la lista de cuántos vídeos me va a tratar de saber de qué pero esto es más sencillo manejar un bote pues sí porque usted ya sabe viejo así que el señor gilmer señores ya tuvo la primera mordida vio ya tuve una captura yo pero se fue así que voy a poner imágenes también con el señor mande aquí enseñando cómo usar también el fish finder y cómo manejar el bote también ya que no sé cómo manejarlo he visto muchos vídeos pero no me han servido de nada así que señores quédense conmigo en esta nueva aventura men tremendas camas va viejo allá está otra si va vio bueno así que señores pendientes que se viene pesca de bass y aprendizaje como se dice vio aprendizaje de cómo manejar un bass boat también les puede servir a ustedes señores con el señor gilmer siempre donde siempre usted tiene que actuar se acuerda oh si usted va manejar hasta allá viejo viene fino de méxico va ay 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 se me fue hijo si vio va si 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 es que la agarró y la soltó y la agarró le estoy diciendo viene fino de allá de presa cuchillo en méxico hasta un ciego agarra peces ahí viejo no que cantidad de peces hay viejo yo me cansé la verdad me cansé de sacar pases ahí hay una cantidad de de bases de una dos libras tres libras pero no puedo salir la gorda que andaba buscando o sea que quedó encantado para volver volver no viejo yo definitivamente voy a regresar pronto pero vamos a hacer un evento primero mire ve hey que me está pasando me quito la lombriz mire no hombre ahorita la saco me voy a dar vuelta hey viejo ha de ser no ha de ser un plugio ajá porque me la quito esto se va a poner bueno señores pendientes la sacamos creo ahí está eso es callate que yo dije yo se le trabó dijo ajá mira no hombre viejo que le pasó le trabé el hocico creo yo fíjate eso fue lo que pasó pero que como pelean esos diablitos con razón no no este no se tragan toda la lombriz porque es más grande la lombriz que ellos pare depredadores no puede correr aquí solo denle normal póngalo para adelante todo pero ajá pero ahí puede ir acelerando a la hora de que va a arrancar no le tenga miedo a la pata todo lo que da entiendes ahí es donde tú tienes que tener tienes que aprender la medida al acelerador no no sacale un poquito la palanca sacale un poquito la palanca más más ahí es y esto que tiene que ahorita aquí aquí va muy rápido usted aquí tiene que ir aquí tiene que ir porque no puede hacer olas aquí en este lado entiendes y esta palanca que tiene que ver para abajo ahí cuando vaya a arrancar todo digamos que va a arrancar ya con todo normalmente puede andar ahí porque la mía es diferente la mía en la aceleradora está ahí tengo que meter la palanca hasta abajo entiendes mire de que ya está una madre en frente no se lo va a llevar es que no lo acelero mucho aquí porque si lo acelera ve ve que él se levanta ajá y como le digo aquí no puede no puede correr vaya metiendo el motor todo lo que da no, no, el motor el motor ese todo lo que da vele todo lo que da todo porque ya va todo él va a salir hasta que llegue vele vele ahí está vaya ahora empuje un poquito la palanca para adelante ahí ahora métale todo la pata la chancleta pero no se levanta déle métale la pata sin miedo todo pero no se levanta pero no se levanta vaya sacando el motor no se levanta la pinta no se levanta vele es todo lo que tiene que hacer aquí como ya no puede hacer rola ahí están las pipas vamos a ir a pecar a la punta ponernos calles ve que ahí están las pipas que es slow de aquí para allá usted ya no puede poner fuerte toma precaución cuando esté con sus hijos o familias tenga precaución ahora aprenda a manejarlo bien porque yo me lo puedo quitar un poco si y tener toda la razón para la derecha más pecar quedan piedras saque de la pata y enderece ya póngale en el co ahí está vale y el motor así se deja yo sé porque ahí todavía aguantaba el motor un poquito más arriba aquí le va así 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 tiene que venir el motor cuando viene corriendo ya para que él venga desahogado me entiende ok ahí está chulada está bueno es que es que estos padres los amamos que dios está bueno este tremenda tabla ya me van a criticar por él no lo de brincar ah está bueno que bonito peler si lo es padre viejo no ya se le va a ir también quieto 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 remigio está bueno está bueno está bueno aquí más o menos ajá ahí está se tragó toda la mire ve ¿creen que no lo ha sacado ese animal? juela miren men este fue Puyón el que le dieron viejo viejo y no está tan grande que usted diga viejo pero que hijo del dulce para pilar bonito men espero que le hagan los desvormados a me imagino pobresito Remigio jajajaja que mira viejo desahuyo anda la boca están así men qué malo mejor andate Remigio son bien agresivos ellos mordida puta chulada chiquitito viejo no hombre después una blusa no le hice el jucce como era vieron de ibas por eso que le llegue a tocar la camara asegurarme ay hombre es lo más chiquito es por eso solo agarran la pura puntita levanto en medio creo es un bagre viejo quizás si fíjate me lo llevo este si me lo voy a comer si es bagre chulada si esta bueno viejo ojalá que no brinque ojalá que se le vaya no viejo no es así esto es lo único esto es lo único que esto es lo único que está en el net si viejo esto no es torneo viejo viejo oye viejo es el 17 pulgares que es lo largo Men, que chulada men, como no en un torneo estos men, estos espatas aquí viejo ya me los estoy memorizando Cállese, chulada señores, miren, que es una librita viejo, librito y medio, no viejo, esta cerca de las 2 libras, viejo ese tiene 17 pulgadas, fácil Miren, si viejo, esta buenisimo, y no creas que estaba bien trabado, todo no se lastimaba, no, nada, miren señores Lo comemos o que, viejo es verdad que si, viejo, no me dejelo ir viejo, no yo se, pero para unos callos, estos si les pare, si para callos viejo Hay mucho de eso Así que bye Yolanda, espere a ver Va a dar aire a Yolanda Yolanda le puse yo a la que saqué en México Ajá, exacto, bye Yolanda, me quería ir Yolanda viejo Que chulada señores, muy bonita tarde papá ¿Ya le empate viejo? Yo creo que si Sí, pero he tenido más mordidas usted, perdí una, y dos adentro del bote, así que, me doy por servido, ya aprendí a manejar el bote, viejo Viejo, no va a traer al caibil Sí viejo, me voy a traer al caibil, viejo, no más que no traiga esos plomos grandes, viejo, porque, viendo este caibil me lo va a espantar de aquí, viejo ¿Qué pasó con el viejo caibil, viejo? Hoy saludo el viejo caibil, viejo Bueno, vamos a darle, pues Vamos Qué chulada la pelea Y viejo, un bebé, viejo Mira cómo es el cibre Qué chulado Ese era barrio Uff, está bueno Viejo, qué agresivo ese Viejo, qué agresivo Se enojó del gran hookset que él hizo Viejo, él estaba grande Hijo, el dulce Y siguió, siguió la lombriz otra vez, hasta me asustó Viejo Pareciera que dos veces lo mordió o algo así, ¿no? Viejo, le hice el hookset, lo enganché, se zafó, y cuando venía la lombriz para la superficie, atacó la lombriz en la superficie Ajá, exacto, algo así, viejo Está bueno ese, viejo Con sólo un ataque, viejo, que tenga, me conformo Qué rica se puso la tarde ¿Nunca he agarrado un pez con señuelo de superficie, mío? No Espera, qué chingón, eh Y al estar bajito acá, aquí sí los puede hacer morder Ya No 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 y bueno señores así combinamos el día de pesca del día de hoy muy pero muy chistoso no no la hemos pasado muy pero muy bien nuevamente le doy gracias aquí al viejón me brindó la tarde no trajo ni cámaras me dijo sabes que voy a ir solamente enseñar a trabajar la pintura pero parejo estamos yo al principio que cuando dos cuando compré mi primer bote casi me hundo yo casi me hundo no sabía varias veces me olvido poner el tapón que es algo muy importante no sé con usted andaba una vez que no le puse el tapón pero está bonito la verdad bueno fue una buena inversión que hizo en el bote muy linda la verdad en lo personal me gusta lo que sí como le dije esta consola de aquí le quita espacio normalmente siempre traen una ya nada más porque aquí puede pescar otra persona pero como usted su familia grande el kinder va a andar ahí bien perfecto así que le queda muy muy bien la verdad muy cuidado la verdad me gusta cómo está así que hay que darle uso lo que vamos a hacer es tratar de meternos a los torneos de entre semana y los sábados aquí en este lado va a estar buenísimo la verdad tenemos que hacer eso y pues bueno la verdad que la pesca también nos fue muy bien y bueno la lección de cómo manejar un bote estuvo bien porque ya después me puso a manejar el señor gilmer y pude manejarlo nomás que le miraba un poquito la cara de miedo se era normal es normal como le dije que el cuidado siempre los ojos enfrente sí porque al 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 estar el asiento un poco bajo no tiene demasiada visibilidad hacia el frente y obviamente este lago como otros anda mucha gente en calle en jet ski u otro bote y un accidente en el agua bastante peligrosa siempre frenar pendiente lo que anda enfrente o lo que hay enfrente de uno y yo le dije que nomás si se quiere parar sólo saque el acelerador y se va a parar nomás que se le va a meter agua para enfrente pero eso no no pasa nada normal sí pues sí bueno la primera de muchas aventuras vio ojalá que sí vamos a hacer un reto con mi viejita o mi botecito viejo sólo sólo es humo ya pero viejo me da bastante alegría si no no así no lo uso dos o tres veces al año pero todavía sirve eso es sólo un día de un día vamos a agarrar una mejor que esa me tiene un día claro de paso a paso exacto empezamos con algo todo empezamos con algo sencillo y una medida el tiempo dio dispone él hace y dispone así que primero vamos a tener una 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 grande todo su tiempo va viejo sí pero sí viejo felicidades la verdad no gracias viejo y nuevamente viejo gracias por tomarte de tu tiempo yo sé que pudiste ir a hacer un vídeo tú solo viejo pero me gusta y no sólo se trata de cámara viejo tú sabes que a veces me voy varias veces a cazar a pescar yo no llevo cámara y hoy que te vi sin cámara viejo nunca te había visto reírte tanto es que disfruto más lo que es la pesca y la cacería la disfruto más si no ando cámara de por medio si me más disfruto 100% porque antes de tener un canal era pescador y cazador estoy bien entonces las cámaras quita esa emoción es tener razón así que por eso siempre me voy muchas veces a cazar a pescar y no llevo cámara simplemente voy a divertirme a distraerme a pasármela bien así que viejo debería de sacar un suscriptor local para que le dé el siguiente vídeo viejo que pesque como usted aquí de este vídeo viejo debería sacar un suscriptor ahí así que vamos a traer un suscriptor a pescar ahí alguien local de atlanta que le comente yo quiero pescar y saque un ganador y lo traje viejo que pasó para hacerle la como 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 diríamos el reto a usted vamos a hacer un reto va entonces así que ya saben buen trado dos contra dos así que señores también neta viejo ya me voy gente saludo no olviden suscribirse compartir los vídeos ya que esto no es nada fácil cuídense señores gracias viejo pesca cocine más gracias señores y nos vemos hasta la próxima siguiente y nueva aventura